Compañeras y compañeros del Presidium, pero sobre todo, amigas y compañeras que hoy están aquí en esta plaza del Monumento a la Revolución. Sean bienvenidas todas en este día. Permítame un poco de antecedentes e historia. Entre el año 2013 y el 2017, se dispararon todos los delitos en la Ciudad de México después de una larga estabilidad en materia de seguridad. De manera sensible, aumentaron los delitos contra las mujeres, la violación y el feminicidio de forma sentida. Por eso, entre esos años, año con año, muchas personas nos organizamos y marchamos para exigirle al gobierno de aquel entonces que emitiera la alerta de género. Fuimos por las calles y se gritaba así, alerta de género ya. Tocamos las puertas del Palacio del Ayuntamiento, literalmente. Tocamos las puertas del entonces Instituto de las Mujeres, físicamente y políticamente. Y nos dijeron que no se emitiría la alerta de género. Hace cuatro años, finalmente, se decretó la alerta por violencia de género por la doctora Claudia Sheinbaum, después de varios años de lucha. Hace cuatro años, se emitió la alerta de género en el marco de esas transformaciones que hoy vivimos. Muchas cosas han cambiado desde entonces. El gobierno de la ciudad asumió una perspectiva de igualdad de género. La Fiscalía transformó sus estructuras para incorporar a muchas mujeres a la atención de delitos sexuales y de género. Aumentó la confianza de las mujeres en la Fiscalía, en agencias del Ministerio Público, en la Policía de Investigación y en otras instituciones. Y por lo tanto, aumentó la confianza de las mujeres para acudir a las agencias del Ministerio Público a denunciar agresiones en su contra. Aumentó también la percepción de seguridad entre las mujeres. Aumentó el número de detenciones de agresores sexuales en estos últimos cuatro años. Aumentó la vinculación a proceso de los agresores. Aumentó el número de sentencias por feminicidio. Y aumentaron los espacios públicos y las avenidas iluminadas para el goce de las mujeres. Así, disminuyó el número de víctimas por violación. Y disminuyó el número de feminicidios. La alerta de género sí sirvió. Permitió poner al conjunto del gobierno en guardia, en coordinación permanente, en disposición para la acción, en información a la ciudadanía. Es decir, en alerta. Los números que presentan hoy la Secretaría de Mujeres, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia son números muy positivos. Son buenos números los que presentan las instituciones. Pero hay algo más que subyace en el fondo. Algo que también cambió y que es aún más importante. Llegó la cultura de la igualdad para instalarse en la ciudad, en su vida, en sus instituciones y en sus familias. Las mujeres están ocupando el espacio de las decisiones cada vez más. Están conquistando no sólo respeto de los otros, sino también el poder de decidir, de conducir, de dirigir. La ciudad cambió y elevó al escenario político y social, local y nacional, a notables liderazgos de mujeres, a mujeres valientes, como la fiscal Ernestina Godoy. La presencia de las mujeres en la vida pública transforma, humaniza el poder, sensibiliza el entorno y ayuda a generar condiciones para ampliar la agenda del bienestar. Es más, con la Cuarta Transformación, además, se conquistó a nivel nacional la paridad total, es decir, la representación igualitaria de las mujeres y los hombres en todos los órganos del Estado. Vamos por la paridad total en todos los espacios de la sociedad. Amigas, compañeras, compañeras de la Fiscalía, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Educación Ciudadana, de las lunas, de las alcaldías, amigas. Es tiempo de seguir conquistando cambios profundos. Es tiempo de defender lo alcanzado y no permitir retroceso. Es tiempo de cerrar el paso al machismo corrupto y conservador. En fin, es tiempo de las mujeres. Muchas gracias.